.vm Estamos de vuelta a Camp La Médico, ahora si vamos a conocer si está uniendo en este momento, estamos hablando desde un principio con el doctor Rafael Guzmán sobre la trombocitopenia o esa disminución o escasez de las plaquetas conociendo ya la función que tiene de crear ese tapón fisiológico para que usted no siga sangrando si no tuve la oportunidad de verlo, pues lo podrá hacer de manera pregrabada en la misma plataforma en la cual nos está viendo en este momento pero vamos a continuar y ya para terminar, me gustaría que el doctor Rafael Guzmán nos diga a nosotros, incluyéndome a mí también, cómo se soluciona la trombocitopenia aunque ya tengo una disminución de las plaquetas o no tengo casi nada de plaquetas como es el caso del dengue, por qué le dan jugo de ají morro con guayaba con guayaba, y por qué hacen otras cosas, qué función y qué lógica tiene esto cómo la subes? lo más importante en estos trastornos plaquetarios es la hidratación me imagino que la sopa de las pobres palomas que la acaban en esos tiempos para este caso al igual que los jugos de ají semorrón y de la misma guayaba son estimulantes biológicamente por las vitaminas naturales que tienen pero en sí no se enfoca mucho en lo que es la productividad específica lo que sucede es que el cuerpo inmediatamente se le va a la lesión que le está produciendo la disminución de la plaqueta y comienza a producir y a recuperarse es como si fuera después de la tormenta viene la calma hay una tormenta que se lleva todo pero inmediatamente pasa la tormenta que es el cuadro infeccioso donde ya el cuerpo humano reacciona cuando es por parte infecciosa, claro está entonces viene la parte de depuración y de limpieza y los líquidos son interesantes pero deben ser cuidadosamente manejables la sopa, los jugos específicamente hidratantes y de vitaminas como la que tienen que ver con los elementos rojos que ahí está los ají semorrónes famosos que mencionan combinado con el jugo de guayaba y otros jugos más influyen de manera específica porque le dan los nutrientes de vitaminas al hígado y esto estimula a la vez la médula ósea para que produzca no solamente la deficiencia plaquetaria sino también la reparación de lo que llamo la serie blanca del tejido linfoide que también se lastima mucho con las infecciones virales entonces en estos casos tenemos siempre el plan más importante que es bajar la inflamación y desde el punto de vista médico tenemos métodos para hacerlo la otra parte es la hidratación porque inmediatamente usted mantiene la hidratación fluyendo de manera continua evita el elemento más peligroso que aparece que es cuando hay una coagulación por secuestro de líquido que se pierde el líquido es cuando la sangre bota todo el agua y se queda solo usted ha visto la boruga o ha visto donde hacen queso que comienza a cuajarse la leche si usted le saca todos los elementos formes que es del agua pero cuando usted se cuesta esta agua se pierde y se va entonces si el agua se nos va de la sangre quedan estos elementos formes muy concentrados muy espesos entonces esto produce dificultades que son las coagulaciones que vemos en estos pacientitos luego de un proceso infeccioso viral por eso la fluidez de la sangre es interesante a través de lo que llamamos la hidratación sobre todo y la vigilancia importante del nivel de plaqueta a nivel del cuerpo como siempre agradecer la participación y la excelente exposición del doctor Rafael Guzmán preciso en todo lo que nos comunicó en el día de hoy con respecto a la trombocitopenia un lenguaje y una forma de hacerlo que todos pudimos entender la función de las plaquetas por qué bajan y cómo podemos subirlas y qué papel juega entonces la hidratación a ustedes también las gracias por haber participado en el programa del día de hoy recuerden compartir el contenido con sus familiares con sus amigos o con alguien que ustedes consideren que necesiten escuchar este contenido recordarles que estamos totalmente en vivo de lunes a viernes a las 7 y media de la noche agradecer al equipo de producción por ese excelente trabajo que siempre hace con nosotros y también adiós ya para terminar nuevamente por la oportunidad que nos dio de poder estar acá transmitiendo totalmente en vivo en la plataforma digital más importante del país cachicha.com nos vemos en una próxima entrega de Plan Medio así es, hasta la próxima adiós gracias